muy buena gente qué tal estáis bueno vamos a traer hoy vamos a jugar a cuervo ascensión 4 y a ver si no lo pasamos a la primera como siempre ese es el objetivo ya estamos en el 4 todos a ver que tenemos aquí transformamos una carta los enemigos vale también me gusta es una líquida rara aleatoria también me gusta es que es rara bueno vamos a ver los enemigos una dos y tres luchas se estaría bastante bien y luego otro lucha otra lucha aquí con pero con vida luego aquí otra de esto o por aquí uf 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 vale qué pedazo de camino no vale pues si no si no es interrogante no nos sale ninguna lucha va a estar genial como nos salga una ya eh jodidos eh bueno cogemos ahora la batería si cada vez que usamos esa carta nos da 1 de mana o sea un 1 de energía saltado tajo vamos a coger tajo lucha no bien nada no quiero esto lucha bien no cogemos oro para la tienda y lo que tenemos aquí uy aquí yo veo dos cartitas que me interesan bueno esta esta va a estar bien pero no como para comprarla si no la dan bien o sea tener dos tajos no es nada no es nada no es nada malo eh pero es que esta me gusta mucho y esta tambien me gusta mucho y no puedo coger las dos No puedo coger las dos Es que otro tajo Es que ya también Podría ser una fuente de daño muy muy buena En el tajo Tener dos es muy bueno Vamos a coger el tajo Y este Y esto me encantaría Pero de momento no Vale, uno de vida Perfecto Me da el tajo Tajo y golpe El abre cartas Vale A ver Esta me interesa mucho, si Es que esa carta me gusta mucho Y aquí hemos dicho que vamos a hacer esto Que nos vamos a mejorar Vamos a mejorar la jugada gemida No, el calambre O la jugada Es que no lo sé Pero es que todavía Es que en nuestro mazo Si tenemos defensa Tenemos tanta defensa Que nos podemos quitar ya Hasta los golpes Y con tajo a saco Mira Voy a mejorar el ahorro de batería Siempre mejor el calambre Y mejor la jugada gemida Siempre Esto que es 10 de daño Siempre hago eso Pero Esta vez no lo voy a hacer Porque Porque no sé Por donde va a tirar El mazo No sé por donde va El mazo Entonces Bueno Ya está No pongo más recámpagos Porque si no 27 Loco En serio Comemos 27 A ver Así comemos 27 Y si hacemos así Bueno Comemos 23 Pero bueno Ya lo dejamos bastante Tocado Con esto Y esto Y esto Pues ya mueren Bueno Mira Un ancra Bien Empezamos con un día de defensa Aquí ya Esto ya es otra cosa ¿Lo ves? Tenemos Gracial Que podemos hacernos Un mazo De Pues mira Pues si Vamos a coger esto Un mazo de escarcha Lo veo bastante bien Este camino Es una locura Pero bueno Voy a hacer eso De ahí Que también es un poco Locura Empezamos con Uno de vulnerable Vale Es que a ver Tengo dilema Chicos ¿Por qué? Tengo poca vida Aquí hay que descansar ¿Vale? Si o si Puedo descansar Élite y descansar Lo mazo lo que sea O Irnos por aquí Descansar Aquí Hay una lucha por medio Dos posibles luchas por medio Eso no me gusta nada Y tenemos dos oberas aquí Para mejorar Y para descansar No lo sé yo Porque este Élite Nos ha salido Nos faltará La concha Si nos falta La concha La concha Así que Vale Oh Que pena Tío No poder coger esto Que pena A ver Aquí me gusta Esto 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 Y esto Me gusta todo Pero creo que esto Va a ser lo mejor Esto y sacarnos un golpe Nos hacemos 10 puntos de daño A todo Y ponemos un oscuro Que no está nada mal Bueno Nos hace falta huecos De orbes Eso es segurísimo Vamos a hacer esto Vamos a descargar eso Y ya está Batería Tajo Mejorar los tajos Estaría bastante bien Porque va a ser Prácticamente Nuestra fuente De daño Bueno Al menos Una de ellas Esto lo quiero usar Son 9 Pues esto Y esto está muerto Vale Energía Lo veo bien Otro de estos No veo mal Vamos a curarnos A ver que mazo A ver que mazo Nos sale hoy Vale Estos Que no Empiezan atacando Vale Entonces Esto Y ese ahí Ahora está un vulnerable Pero bueno Efectivamente ya está muerto Ya este Con tajo Y jugada se me va Bueno Solo con jugada Ya estaba muerto Así que Perfecto Que tenemos por aquí Rebote Hombre Rebote está bien Rebote está bien Porque tenemos tajos Podemos hacer rebote Tajo Es gratis Esto Al comienzo de nuestro turno Perdemos 15 De bloqueo En vez de todo De bloqueo Es una Barricada Marocutre Que tenemos aquí Vale Tenemos el monstruo de este Mejoramos Que mejoramos Chicos Que podemos mejorar Vamos a mejorar Esto Si puse a dos oscuros Sería Uff Esto pasa a 12 Vamos a Mejorar La La jugada El cadáver De tal o de plato También lo mejoramos Lo mejoraremos Lo más seguro Esto Esto Y esto Lo bueno es que Empezamos con débil Esto está muy bien Esto lo vamos a usar ya Esto Si También lo vamos a usar Y vamos a aguantar aquí El El oscuro Vamos a aguantar El oscuro ahí 8 por 2 Vale Pues Defendemos casi todo Y el oscuro ese Va a ser una gran Fuente de daño Ehm Defendemos esto Defendemos casi de todo Quiero que esto Aguante ahí Unos turnos más No hay prisa No hay prisa Eso ahí Hombre Podemos Descargarlo Se Vamos a descargarlo Y poner otro Vale Y seguimos Defendiendo Y ya está Sin prisa No No hay prisa Chicos No hay prisas No hay Nada de prisas Pues toman Vale Son 20 20 Podemos hacer esto Así dejamos ese ahí Tenemos ya un montón De defensa Y nos defendemos De todo Bueno Si no hacemos esto Prácticamente ya lo dejamos Tiritando Así que Vamos a ir ya A por El ataque Vamos a hacer esto Y eso ahí Ahora que tenemos Tajos Tajos hacen 7 ya No está nada mal Vamos a poner un Uno de estos Y vamos a poner un Tajo Creo que Perdí mucha vida Ah no Si No pasa nada Perdiendo la vida No pasa nada Vale Jugada genera Si Un rebote Muy bien Vene 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 Pues mira Pues esto Nos hace falta Fisión Descargamos Todos nuestros orbes Y tantos orbes Descargados Nos ponemos Tantos huecos Es que no pueden mejorar Ninguna carta A ver A ver Es que La verdad es que no tengo ni idea De que coger aquí A ver Ganamos uno de energía Que eso está muy bien Siempre Ya lo sabéis Pero Es que la pega De no mejorar Tan temprano Si fuera En el último Mapa Pues No sé Y transformar Todos los golpes Y defender Es Mira voy a coger esto Voy a coger eso Porque Con esto Más o menos Vamos a Mira aquí tenemos Estos dos poderes Que me gustan mucho Aquí tenemos Otro tajo Y un plasma Que bueno Tenemos Escarcha Esto está bastante bien Aquí tenemos Vulnerable Y Doblamos nuestra energía Que nos hace falta Creo yo Y aquí ponemos Un relámpago Hombre No son las mejores Cartas del mundo La verdad Así que No sé Que coger Aquí Esta Esto Es decir Ante Estas dos Tengo una gran duda Pero supongo Que Vamos a coger esta Ya que hemos cogido La fisión Aquí no vamos a coger Nada Aquí vamos a coger La escarcha Aquí Esto estaría bien Pero lo suyo Sería Robar una carta Pero es que Sin robar una carta No me gusta Y aquí Podemos coger Esta O esta Vamos a coger Esa Y ya está Tenemos un mazo Pues de momento Se puede decir Que es un mazo De que Defensivo Es que Es que Es siempre Me lo hago defensivo Es que no sé Son las cartas Que me saben Igualmente Con este personaje Hay que ir muy defensivo A ver Dos Hogueras aquí Como en el T Me gusta mucho O dos hogueras aquí Sin élite por medio Que también está bien Pero ya Por este camino Ya sería Aquí élite Y dos hogueras Hostia Pues no está nada mal La verdad es que ese camino Y el otro Ni siquiera lo ha mirado Pero Bueno Aquí también hay dos hogueras Con un Mérite por medio Pero bueno Creo que Este es lo mejor Tenemos tienda aquí Bueno Vamos por ahí A poco Tarda demasiado En Pensar el turno A ver Esto Más esto Y no defendemos E30 ¿Por qué? Un 10 De aquí Ah vale Más el ahorro de batería Uf Estaba yo flipando Digo que oye ¿Y eso? ¿Qué pasó ahí? Nada, nada, nada Vale Aquí Tenemos cuatro Otro maná Esto Me gustaría descargarlo Me gustaría tener más hueco Y aquí Podríamos hacer Un rebote Y esto Y ya está Ya matamos a uno Esto y esto Ya se quiere ir cabrón Pues ahí tiene que haber atacado Un hombre ¿Ves? 10 Se va a escapar Bueno Es que ni atacando Ni No Pues ahí no puede hacer nada Ni haciéndolo bien Creo que Que me servía A ver Esto por uno Hace 10 Y podemos robar dos cartas Bueno, está bien Vamos a jugarlo Vamos a jugarlo Este no tiene que salir Vamos a jugar esto Vamos a jugar esto Este no tiene que salir A ataque ese Que Este precisamente Este es una pasada Porque le quitamos Todo el bloqueo Lo hacemos 10 Y ya está Y muerto Esa carta Tiene Esa carta Tiene ese nombre Puesto De ese monstruo Destreza La destreza Es que Está muy bien La verdad Hostia 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 Joder Y aquí Que hago Es que Al ahorrar la batería Esto es muy bueno Ya viene mejorado Pero esto también Es muy bueno No Es que Soy muy fan De esa carta A ver Aquí tenemos Mucha vida Aquí Podemos Metemos una tienda Aquí por medio A ver Vale Vale Ah Te da directamente Nunca había cogido esa opción Te da directamente Una carta Sin elegirla O no Ah Pero aquí podemos perder Un poquito de vida Ya está Jax Creemos Jax Nunca he hecho El evento De Jax Hay un evento Que si tiene Jax Te da Algo Y eso nunca Lo he hecho Y siempre que lo cojo Bueno Puede estar bien El Jax Perdí un poquito De vida A cambio de fuerza Lo veo bien Tienda A ver Maldiciones Oh Esto es muy bueno Es que esto Me lo llevo ya Segurísimo Y que más Cada vez que Recibamos daño Invocamos un rampago No hace muy buena Sinergia Con la escarcha Porque la escarcha La queremos mantener O descargarla O descargarla O descargarla Cuando nos interesa O negamos Dos maldiciones O Removemos Una carta Una carta La veo bastante bien Pero es que Dos maldiciones También Dos maldiciones Ya está Ya está Dos maldiciones Es una mierda Dos maldiciones Tenemos que Si no sale Tenemos que Remover una carta Así que Más o menos Nos sale más A cuenta esto A ver Por aquí ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos a ir por este Elite Tenemos destreza Energía 10 puntos de daño Bueno Yo creo que Este y después Una hoguera Podemos Nos podemos permitir Vamos a ver El libro Este Y aquí Vamos a hacer Esto Y esto Y esto Y uno de estos Y ya está Lo que pasa es que Este hay que matarlo Muy rápido Tú vas a perder vida Vale Esto Esto por ahí Se va a perder fuerza Que diga Este ya empieza a hacer Daño Vale Tajo seguro Esto Nos hace falta Descargar esto Y Bueno Aunque lo podemos Buscar Tenemos tres manas Lo podemos buscar Vale Pues aquí Lo que vamos a hacer Es gastar esto Eso ahí Son Ocho Bueno Vamos a meter un poco De daño Ya defendemos Bastante Solo nos entran Dos No se quiera Vamos a usar Jacks Agro batería Esto A las malas Es que por uno Hace diez O sea Está bastante bien También Esto por uno Hace ocho Bueno Hace ocho Porque tenemos Dos de fuerza Pero Esto hace diez Quitamos aquí Pues Esto Le abrimos La carta Vale Vamos a descargar Que si Es que nos hace falta Vamos a hacer esto Ahí Esto Esto Eso Y Y eso Y lo dejamos ya Muy tirigando Podemos matar con la poción Pero no Quiero matar con la poción Joder En serio A ver Esto Más esto Esto Así que hace mucho daño Lo matamos Si no juega ningún ataque Tenemos uno de energía En el siguiente turno Está bastante bien Joder Pues nada Pues venga Aquí vamos a descansar De seguro Hostia Si jugamos tres ataques Tenemos uno de destreza Está bien Lo malo es que No jugamos Muchos ataques Pero bueno Son Siete 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 Catorce Uno de estos Ya está Vale Aquí podemos Hacer varias cositas A ver Nos siguen pegando Bastante La verdad Nos pegan Bastante fuerte Pero podemos reducir La fuerza A Este Este no hace nada Este ahí Robamos una carta Joder En serio Es que necesitamos Hacer daño Y eso ahí Vale Este ya Este ya está muerto Con el veneno Ya está muerto Pues ese nos olvidamos Vale Perfecto Lo que pasa Es que ahora Tenemos que descargar Defender Y esto Y lo malo es que Vamos a comer bastante daño Ahora Pero bueno Pero ahora tenemos Bastante espacio Nos curamos Y que es mejor Poner defensa Así va Y esta Me gustaría usarla Pero No es posible Vale Tenemos uno más de energía Vamos a hacer esto Ay Tengo que lo he hecho al revés Bueno De igual Falta concentración Vale Un poquito de concentración Con las cachas Es muy Muy necesaria Esto me lo da Seis Que lo voy a usar ya Esto por aquí Y Ya está A ver Va a ser Esto Más esto Y Son 7 por los 14 No quiero comer daño Me voy a dejar atiritando Me voy a dejar a 10 Pero Pero paso Vale Vale No va a ser raro Que él nos haga daño Ahora Tenemos mucha defensa Ya Vale Perfecto Nos curamos 7 Y que nos hará aquí Otro tajo Y una escarcha Y robamos dos cartas Vale Nos hace falta La carta De que hace daño Con la escarcha A ver Aquí no tenemos que curar Si Y tenemos que ir por aquí Vale Aquí vamos a usar La desterreza Eso ahí Esto aquí Esto Y son Voy a usar Solo uno Y ya está Indrogamos Todo Aquí Jacks Hay que usarlo Esto hay que usarlo También Esto y esto Y usamos El abre cartas El abre cartas La verdad es que va Muy muy bien Este es El problema De estas Es que no No la vamos a usar Mucho La verdad No es una pena Pero es que A ver Aquí tenemos que hacer Un rebote Ahí Con batería Eso ahí Y 10 ahí Y bueno Hemos hecho Desataque Y hemos aumentado Uno de este Que nos viene Muy bien En nuestro mazo Defensivo Como siempre Ese no ataca Este no ataca más Esto Esto Y eso ahí Vale Bueno dentro Que cabe Tampoco nos ha quitado Tanto daño Descargamos todo Sí Vamos a descargar Vamos a hacer un tajo Y vamos a poner Y vamos a poner Bueno Vamos a hacer esto Porque este pega poquito Así como que pegamos Un de 15 Me parece Lo va a ser Ah ya está muerto Oh helado Bien La energía que no gastemos Se conserva para el siguiente turno Oh pues Esto va a estar bastante bien La verdad Esas dos cartas Es pequeño combo Bueno Sí Pequeño combo Se puede decir Concentración Seguro Esto segurísimo Ya está Me da igual Aunque no Pueda comprar Más Aquí voy a seguir Descansando No me quiero arriesgar Porque este A poner los dos bichos Puede ser jodido Esto y ¿Qué tengo aquí? Destreza Pues mira Destreza Si creo que Si creo que Vamos Vale A ver Ahora vamos a hacer esto Tenemos 10 de energía Lo malo es que No hacemos nada Pero bueno Pero ahí la tenemos Vale Jacks Seguro Esto Seguro Y eso ahí también Y un defender Y ya está Vale La verdad es que Esta carta Si no se agotara Sería Una locura A ver ¿Qué podemos hacer aquí? Me quieren meterle bastante Eso ahí Eso ahí Eso ahí Esto aquí Eso ahí Y ya está Y no podemos hacer más Seguimos con un montón de De energía Eso está muy bien Esto Ahora nos hace falta Descargar esto Y conseguir más La batería para luego Este ya va a morir Mira precisamente Esto es lo que quería Quiero descargar Quiero descargar Quiero descargar todo Vale Seguimos teniendo 5 de batería O sea De energía Eso es una cosa Perfectísima ¿Qué más? A ver ¿Qué podemos hacer aquí? Aquí podemos robar Podemos robar Podemos robar Podemos hacer Un rebote Con esto 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 Y batería Y bueno Defendemos Casi de todo Casi todo Defendemos Vale Pues Seguimos haciendo esto Batería Y ya está Madre mía Este ya empieza A ser bastante fuerte Cíper cabrón No es malo que también tenemos El abre cartas Que Quieres que no hace Hace algún daño Gracias a él también Tajo Esto Y esto Y lo guardamos En la energía Para el siguiente turno Vale A ver Calambre Esto Vamos Vamos Todo Vale Defendemos de todo Ganamos un montón De Bueno Como siempre Si es que nuestros Vazos siempre son Defensivos Es que no se pongan un montón De verdad Vosotros sois testigos Que las cartas Que me salen Es que las mejores Siempre son las defensivas Es que no es mi culpa De verdad O sea Mete una buena Una buena Hostia Esto Vamos a usar esto Ya prácticamente Lo tenemos Bastante Tocado Ya Calambre Esto Y ya está Tenemos que correr Esta aquí Ahí Ahí lo podemos Haber matado Con verdad Pero bueno Como nos cuidamos Al final del turno Esto es Esto me gusta mucho Esto también Me gusta mucho Porque no podemos Traer Los tajos El calambre Que dilema Vamos a coger eso Y aquí Vamos a coger La batería Las otras opciones No me gusta La de arriba Está confundido Y luego Dos cartas más La de la derecha Era Dos élites Dejan dos Dos reliquias Y la de la izquierda Es esta Que empezamos el combate Con uno de plasma Está bastante bien A ver Tenemos que evitar Élites Este camino aquí Evitamos Élites Sí ¿Edites con hogueras? Vale Pues Hay que ir Por aquí Son tres luchas Vale Como en los interrogantes No nos puede tocar Ninguna lucha Esta carta Ahora se vuelve un poquito mejor Porque podemos robar Tres cartitas Con él Vamos a pegar con este Tajo ahí Defender Vamos ahí Y defenderse Está a punto de usarlo Para hacer cinco Daño a todos Pero no me hace la pena Creo que no me hace la pena Esto me da la torcida A ver Tajo Ahí Vamos allá por este Ahí Guardamos una energía Para el siguiente No recibimos daño Perfecto Aquí podemos descargar O sea Vamos a descargar todo Vamos a Hacer rebote Aquí Esto Esto por aquí Esto por aquí Vale Tenemos uno muerto Defendemos de Bueno De todo Eso se puede decir Que es de todo No podemos poner Si No podemos poner Jack No lo veo mal No lo veo de concentración Tampoco lo veo mal Lo que pasa es que Tenemos esto Espérate Tajo Tajo De jugada gemida Pues No veo nada mal Esto Más Esto ahí Bueno, tira Eso ahí Eso Ahí Y con la carta Esta Si no jugamos Esos Costes ceros También No lo vuelven Es un pequeño Condillo También Esto Y aquí Poco vamos a hacer Va También va a revivir Ese Una pena Pero nada Podemos hacer nada Aquí nos ha faltado Bueno Tener más 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 Orbes Ya está Vamos a usarlo ya Esto por aquí Esto por aquí Esto por ahí Esto por aquí Vale, perfecto Fácil o no Pero los tajos Poco a poco Van haciendo su daño Hostia Esto es muy bueno Aunque la carta de robar También me gustaba mucho Pero necesitamos concentración Esto Esto Y esto Y ya está Se queda cuatro Esta que se pasa A mi me pasa Que los tres primeros turnos Vamos con Invocando Y luego ya Empieza a hacer paradoñas Vamos a descargar eso Lo que pasa es que no tenemos Nada de ataque Y esto lo usamos ya No, da igual Vale, se pasa dos turnos Y luego ataca Esto seguro Esto también Esto también Y prefiero quitarnos El orbe Que eso siempre digo Que es un fallo Tendrían que descargar Ese orbe El que hemos quitado Lo tendrían que quitar O sea Lo tendrían que descargar Creo que eso es un fallo Vale Vamos a perder Con 16 Nos quedamos con 1 Bueno 1 es 1 Vale Esto Pues teniendo esto de aquí No está un tiraí A escarcha A ver Que podemos hacer Nos hace falta La cision esa Que está La última carta Seguro Vale Ahora este hay que matarlo Se hace un ataque flojo Un ataque fuerte Un ataque flojo Un ataque fuerte Tenemos un porrón De De energía A ver Esto Podemos robar Dos Creo que bastante bien Y encima Lo matamos Vale Vamos a descargar Esto Eso ahí Lo que pasa Que ya hemos robado Todo el mazo Y esto Y esto no hace tanto Tanto de esto Pero bueno De igual Guardamos 8 Ahora no es ninguna tontería Tenemos una especie de De mazo De barricada Con el brindado Pero con el Con el cuervo Vale Vale Nos hace falta daño Vale Madre mía 85 Y 10 de energía Nos hace falta Cartas Esto puede estar bien Esto lo descargamos Esto Vale 99 Madre mía Vale Muerto Pues A ver Pues esto No es ninguna tontería Teniendo el mazo Que tenemos Vamos a pelear Por una reliquia Si 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 Peleamos Peleamos Por supuesto Que peleamos A ver Aquí podemos Robar Podemos Meternos Este Y esto Y defendemos De todo Y podemos Matar a este Vale Y hemos jugado Tres ataques Que tenemos Una de destreza Vale Pues Este es nuestro Mazo Chicos Es lo que Tenemos Mazo De escarcha Vale A ver Pues Esto por aquí Por que no Tajo por ahí Esto por ahí Esto por ahí Vale Aquí ya aumentamos Nuestro Nuestra fuerza Bueno pues Al final Jax no ha sido Ni una tontería Ha sido bastante bien Porque ganar Esos puntitos De De fuerza La verdad es que Nos viene muy Muy bien Esperate Porque tenemos Esquil Tenemos combos En el mazo Vamos a hacer esto Que se muere Esto Eso ahí Ya cada tajo Hace once Y al final El tajo Es una build O sea Es un mazo Lindo Lindo Pero bueno Mira Esto no viene muy bien La verdad Pero una cartita Más por turn Nos viene Genial Y ahora Tenemos la reliquia Que cada vez que jugamos Un poder Robamos una carta O sea Ganamos dos vidas Perfecto Vamos a hacer esto ahí Y vamos a robar Tres cartas Y vamos a jugar Esto Vale Pues el mazo Me está gustando bastante La verdad Nadie daba un duro Poder al principio A ver Esto 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 con gracia Esto y esto Vale Definemos Casi de todo El tajito Nos hace falta Nos hace falta Descargar esto Vale Energía Batería Esto aquí Es que ¿Dónde está? Es que siempre está al final Vale Vale Está aquí Vale Igualmente Alguna cartita más Para tener más huevo No estoy a mal Esto Esto Es para las cartas Y robar Catería Y esto Son 8, 8, 8, 16, 24 Vale Defendemos de todo Perfectísimo Y ahora aquí Y ahora aquí ¿Qué podemos hacer? Bueno Atajo seguro Calambre Esto Batería Y ya está No, pero ya voy a defender Pero bueno Es que si no juego las cartas Tampoco pasa nada Porque me guardo de la energía Tampoco es mala idea Vale Vale Está por ahí Y aquí tenemos un montón de cosas Bueno Bueno un montón no Solo tenemos los tajos Vale Esto ya empieza a hacer Mucha, mucha culpa Este pegado de 11 Así que tampoco está tan alejado ya de De que muera Vamos a hacer esto Esto por ahí Lo vamos a hacer el siguiente tajo Vamos a consumir Y esto Vamos a ganar el bloqueo Me prefiero hacer esto Me alegra esta una poción Pilla un poquito de daño Pero Ya lo dejamos bastante tocado Y ahí nos quedamos con Bastante defensa guardada ya Vale Y con esto muere Vale Poción de daño Quitamos por aquí Vamos a coger esa Esa nos Es coste cero Y no la busca La otra carta Aquí Que Es que Es que no la quiero perder Esto tampoco Pues no perdemos uno de estos Ves lo que hay Por aquí Joder Madre mía Pues va a ser esto Mira Perfecto Nos ha ido genial Más oro Madre mía Vamos a llegar con la tienda Vamos a llegar a la tienda Con una pasta Locura Pues locura A ver La opción esta de aquí No se si habré leído O sea ganábamos 999 de oro Y nos ponía dos maldiciones Pero claro Como teníamos Para negar dos maldiciones Pues entonces No lo hemos puesto Entonces Por eso Ha ido tan Tan bien Vamos a descansar Tenemos poca Poca vida Vamos a luchar aquí Y luego podemos descansar Bueno A ver Esto nos tiene que quitar Demasiada vida Eso ahí Esto aquí Y eso ahí Vale Tajo ahí Golpe ahí Perfecto Esto Y esto Y eso ahí Vale Contra este Tenemos que robar La carta mágica Aquí estás Carta mágica Lo que pasa Lo que pasa es que No lo vamos a A matar En serio Vale Si Ujujujujujujill Pues esto 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 Y esto ahí Así Me guardo uno De Es que no lo que No lo quiero robar más Pues lo he jugado Porque no lo quiero robar más Eh Consumimos Vale, los consumimos, es que joder, no da igual, quiero usar eso y esto, ya esta, quiero usar las locuras para no tener que robarlas, 10 ahí, esto, eso por ahí, y ya esta, y lo tengo que haber hecho al revés poner este delante, pero bueno, pasa nada, esto vamos a usar, aquí vamos a usar todo, son 10, vale, dos de fuerza, perfecto, va a desgraciar, perfecto, descansamos y forjamos y sin duda vamos a ir a por, a mejorar la concentración, y aquí pues vamos a comprar todas las riquias, mira, otra concentración, veo muy bien, y aquí tenemos, vamos, destreza, vale, pues, oh, mira que bien, y aquí vamos a quitarnos el golpe, y que más, que más, esta no nos molesta, ninguna poción, 10 de daño, un poder está muy bien y vulnerable, fuerza está bien, 10 de daño, qué enemigo es, vale, pues estos 10 de daño vamos a descartar, vamos a poder, a jugar el poder, y optimizar no lo veo mal, eh, optimizar vamos a quedárnoslo, porque a la larga es un coste cero, que lo podemos buscar con otra carta, y este va a ser nuestro mazo, vamos a ponernos esto también, y ya está, tenemos 40 cartas, muchísimas, pero bueno, a ver, esto, esto para todos, y esto para aquí, y ya está, fuerza tenemos 20 de daño ahí, eso sí que podemos usarlo en esta lucha, si hace falta, esto es seguro, eso ahí, vale, hay que empezar a matar a gente de esta, porque si no, si no va a poner una cosa muy complicada, esto es seguro, ahora optimizar, podemos matar, son 17, 19, 29, pues aquí, aquí, vamos esto, y esto ahí, y si el rayo que hay aquí, pues morirá, vale, uno de los dos rayos que tiramos, vale, tiramos esto, por aquí nos roba cartas simplemente, focos, o sea, esto, vale, como veis que haga todo, eh, pero no sé yo si merece la pena, ahora sí, simplemente para tener hueco, utilizamos todo, 5 de daño de todo, y tenemos un montón de bloqueo que, se nos va a quedar la mitad, vale, perfecto, tajo, aquí, defensa, locura, uno de estos, vale, madre mía, mala defensa, somos tanques tanques, eh, aquí no tenemos, siempre te cuento que tenemos un montón de energía, y ahora no tenemos energía, con este no lo vamos a matar, vamos a dejar este tiritando, y ya está, doblamos, eso ahí, eso ahí, y ya está, perfecto, esta me gusta mucho, esa es una carta que me gusta muchísimo, vale, que podemos mejorar, esto que cueste 1 lo veo bastante bien, los poderes ya no nos sirven de nada, o sea, este no nos sirven de nada, locura que cueste 0 tampoco, ah, no, esto, nada, no he dicho nada chicos, no he dicho nada, nada, pues vamos a poner, poder por aquí, ah, que podemos elegir 2, en verdad, nada, vale, no he dicho nada, ya está, no hay miedo, pues esta, por aquí, hay daño, porque no, nunca sobran, Esto por aquí, esto a cero, esto también y con esto defendemos todo. Necesitamos muchos huecos. Vamos al caracol este con mucha escarcha, lo ganamos, vale, lo importante es que nos toque al principio. Esto lo vamos a usar ya, para que no salga más el calambre y la locura todavía la voy a conservar. Por lo tanto quiero usar cartas, pues aquí vamos a usar esto, ya está. Vamos a pillar un montón de daño. A ver... Aquí nos guardamos 5 de estos, vale. Vamos a usar todas las cartas, es que no mete de mucho de todavía. No mete de mucho el cabrón. Pues nada, pues esto. Espérate. Vamos a hacer esto. A esto. Y... Y esto. Vale. Hostia, está ahí la cosa, eh. Vinga. Qué pena que no tengamos ninguna... Si hubiéramos cogido la carta de X relámpagos... Vamos a hacer falta más hueco. Ah, que nos va a ganar, eh. Vamos a descargar todas, tenemos un montón de hueco. Esto. Esto... Esto lo tendrían que usar antes, pero bueno. Mira. Madre mía. 10, 20, 30. Agarramos 30 de escarcha, eh. Vamos a usar 3 cartas. Bien. Una va a ser esta, seguro. Vamos a hacerle daño. Y... Batería. Ya está. Ahora ya sí que somos muy tanques. No hemos pasado mal al principio, pero ahora ya va a ser difícil, difícil que nos coja, eh. Porque pensad que, que, que con esto, ya seguimos, eh, guardando. O sea, no gastamos la energía. O sea, la... El bloqueo. Y aquí podemos usar... Si. Vamos a usar... Esto. Mirad, mirad. 11. Oh, 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 oh. Que locura. No, 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 no. Esto es una locura. Ahora simplemente hacer daño. Esto lo voy a usar. Y esto también. Todo, lo voy a usar todo. Ahora quiero conseguir menos cartas tengamos en el mazo mejor. Vamos a usar cuatro cartas. Una, dos, tres y cuatro. Mira, mira. Al final voy a conseguir el... El logro ese de tanta... Tanto, tanto bloqueo. Esto lo voy a usar ya. No quiero robarlo más. Y ya empezamos a usar cartas. Porque sí. No quiero robarlo más. Bien. Bien. Mirad, mirad esto. Cada turno 19. Uff, que locura. Hala. Pues ya está. La verdad es que nos ha dejado bastante tocados. Son 580 de armadura. Oh, 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 oh. Que locura. Pero que locura, chicos. Que locura, eh. Madre mía. Pues nada. Otra partida. Que me encanta. Es que salen muy bien. Están en partidas muy... No sé. No sé. No sé si tenemos suerte. O... No sé. No tomo bien las decisiones. Pero... Me salen partidas bastante... Bastante buenas. A mi punto de... De ver. Lógicamente. ¿Cuánta puntuación hemos hecho? 800. Hemos hecho poquita, la verdad. Es que hemos tardado bastante. Bueno, menos de una hora. No puedo estar tan mal. Campeón. Derrota un élite sin recibir daño. 35 cartas. Jajaja. Hemos ganado 2000 de oro. Está bastante bien. Y nos ha quedado 400 de oro si no. Eso es un montón de oro, eh. Esto puede ser dos reliquias más, eh. Pues nada, gente. Espero que os haya gustado el vídeo este. A mi la verdad es que me ha gustado mucho esta partida. Al principio ha sido muy... Caótico. No sé ya por dónde tirar. Pero bueno. Ya como nos ha dado... Esto... He hecho muy bien comprar esto. Como nos ha dado esto. Esto. Y que más, que más. El helado. El helado ha sido muy grave. Creo yo. Y bueno. La última ha estado bastante bien. Pero bueno. Un mazo de escarcha. Otro mazo más de escarcha al canal. Pues nada, gente. Nos vemos en el siguiente vídeo. Ya sabéis que... Un like. Un comentario. Un favoritos. Y un compartir el vídeo. Ayuda bastante. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego. death.